A despertar y cuando miro a mi alrededor Me doy cuenta que estamos viviendo en un mundo que está en crisis Estamos en los últimos días Mantente alerta que empieza la guerra Viviendo los últimos días de la tierra No soy profeta pero así es la neta Los rayos del sol calentan el planeta Despierta los ojos que el cielo se acerca Encarcadas de tono, el fin de atorverta Gobiernos corruptos matando con sangre Robando los polos, matando con hambre Jornados, templores, sacuden hogares Tsunamis, deluvios y dunas, ciudades Millones de gente muere por razones De tanta maldad afecta corazones Violencia, consumo de drogas menores De edad encargando pistolas Robando, matando, asustando a tu gente Trayendo terror y pavor a tu mente El fin ha llegado, one is a drug show Motherfuckers getting hit with the gun that's wrong Gonna rip it the Spanish, rip it the English Pinche marricas que guachas de ustedes El mundo esta muriendo Quiemando, grifajeleños Mis palabras, se mis huevos Puto es, todo lo que yo tengo El fin esta cerca, viene destrucción Batallas y guerra, nación con nación El fin esta cerca, viene destrucción Batallas y guerra, nación con nación El fin esta cerca, viene destrucción Batallas y guerra, nación con nación El mundo esta en crisis Estamos viviendo un apocalipsis A huevo Simón, llego bien cabrón, quemando meleño, prendo el microfón El mundo está en crisis, robando bien griffy, traficando motas por fe, y por business El apocalipsis, toda vida acaba, pocos segundos, todo a la chingada Como viene va, y como fue boy, todo en esta vida se acaba, homeboy El fin ha llegado, empieza destrucción, firmes veteranos, otros que cijones Maleantes sin miedo y menos corazón, listos pa' la guerra y que empiecen la acción Batallas y guerras, nación con nación, mil hay de inocentes, mueres sin razón El fin está cerca, viene destrucción, por eso compadre hicimos esta canción El fin está cerca, viene destrucción, batallas y guerras, nación con nación El fin está cerca, viene destrucción, batallas y guerras, nación con nación El mundo está en crisis, estamos viviendo un apocalipsis Gracias por ver el video.